Actores, directores de teatro, entonces agradezco muchísimo, muchísimo, querido director, querido Luis, este realmente honor de estar aquí esta tarde, dejando un plebado que, como bien has dicho, tiene mucho significado para mí y hay un poquitín de historia, no me voy a alargar. Yo creo que tendría como 16 años, estaba volviendo de Rota, de pasar un verano con mis tíos y paré en Sevilla, en casa de mi madrina. Y estuve en Sevilla tres días con ellos. Y en esos tres días vi en la librería las obras completas de Lorca, en esa edición maravillosa, con los lomos de piel, las obras completas de Aguilar. Entonces yo, que había oído que en el teatro, que hablaban de ese Lorca prohibido, de que habían hecho una Mariana Vineda, pero con muchos problemas. Entonces agarré el libro y me puse a leerlo todo. Recuerdo que leí la correspondencia de él. Yo me imaginaba, con esa correspondencia yo me imaginaba un yao, una persona. Bueno, el caso es que durante esos años seguí oyendo hablar de Mariana, de Yerma, de Bernarda, de Rosita. Y dos años después, no, a lo siguiente mis compañeros de la compañía del Teatro Español me regalaron esas obras completas. Gracias. Gracias.